Muy bien, ahora sí, nos colocaron la música y empezamos el primer paso, ¿lista? Lista Básico, eso es, lo subimos y bajamos nuevamente, eso, básico, eso, dos, tres, cuatro, muy bien Ahora vamos a los lados, un, eso es, eso es, vamos, la segunda, excelente, vamos campeones, vamos campeonas Vamos por la tercera, excelente, solamente subimos el pie y tocamos Una más, a ambos lados Y ahora hacemos dobles Un, dos, excelente, un, dos, muy bien, vamos Un, dos, muy bien, un, dos, excelente, vamos Un, dos, muy bien, vamos Un, dos, excelente, una más Un, dos, muy bien Un, dos, ahora rodillas arriba Un, excelente, vamos Dos, eso es, tres, vamos Cuatro, seguimos, seguimos, seguimos Cinco, muy bien Seis, vamos, 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 vamos Siete, muy bien Tira la cintura Ocho, muy bien Ahora hacemos paso básico, ¿ya? Porque lo que viene ahora va a ser un poquito más agotador Presten atención a los pies y lo que vamos a realizar Preparado El movimiento lo voy a enseñar antesito, ¿ya? Acá y saltamos Solo tocamos la punta Muy bien Listo Ok, agarramos con la pierna derecha y excelente Vamos, seguimos primero Seguimos, estoy a avisar a la cuenta de uno Dos, tres y vamos Un, eso es Vamos, pam, 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 pam Intercambio Eso, uno y otro, uno y otro Uno y otro, uno y otro Excelente, seguimos, seguimos, seguimos Si quieres más intensidad, aumenta los brazos Excelente Cuando pasemos este ejercicio, vamos a hacer el siguiente Que volvemos nuevamente con los básicos Para volver a retomar la energía previamente Eso es, tomamos la energía, volvemos a recuperarnos Y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que les va a encantar La cuenta de uno, dos y sentadillas Vamos, uno Bajamos Bajamos, si volvemos Un, dos, tres, cuatro y volvemos Sentadillas Y volvemos, otra vez Un, dos, tres, cuatro Vamos, arriba Sentadillas Bajamos Sentadillas, muy bien Un, dos, tres, cuatro Otras, arriba Sentadillas Lo interesante de esto es que ya se puede ir combinando Sentadillas, claro que sí Cada vez vamos a ir combinando más ejercicios Otras, arriba Muy bien, campeones Muy bien, campeones Eso es Bajamos completo Y seguimos Excelente Ahora vamos a volver a repasar la tucina nuevamente desde el principio ¿Te parece? Para que si a usted tal vez le costó un poco agarrar el ritmo No se preocupe Aquí vamos a volver a hacerlo para que nos acompañe Primer ejercicio era hacer el básico Volvemos arriba Eso es Nuevamente Vamos a hacerlo esta vez un poquito más largo ¿Ok? Vamos haciendo paso a paso Vamos a repasar todo lo que hemos hecho Después de este básico Recuerden muy bien El ejercicio que venía Era ir a los costados A la cuenta de uno Dos Y Tres Ahora Un Muy bien Dos Excelente Acuérdese Ok Rápidamente Un Dos Muy bien Eso es Vamos ahora Vamos a hacer rápidamente otro ejercicio más que quiero mostrarle que era el De acá cuando volvíamos a hacer tacoraz los normales Ajá Y vamos a hacer el intercambio Cuando hagamos este intercambio es con la piedra aquí y saltamos Y saltamos Y saltamos Y aquí vamos a realizarlo un buen tiempo La revista al día se pone en forma Yin Yang Solo por Bolivisión